Cuando la ley de igualdad nos habla de eliminar todo tipo de discriminación, nos habla de la discriminación directa e indirecta. Pero nos habla de las múltiples discriminaciones. Y ahí sabemos mucho las mujeres. Las mujeres normalmente tenemos dobles discriminaciones, múltiples discriminaciones. Por ser mujer y a veces por ser joven. Por ser mujer y a veces por ser mayor. Por ser mujer y estar en edad céptil y ser las que nos podemos quedar embarazadas. Por ser mujer y porque somos las que cogemos los permisos retribuidos para ir a cuidar de los niños, de los mayores, y hacemos mucho daño a la organización de la empresa. Por ser mujer, trabajar en varios sitios, estar machacadas, y llegar al trabajo hechas polvo, y llegar a nuestra casa más polvo todavía. Y todas esas discriminaciones son riesgos psicosociales que hay que evaluar. Porque la salud, el bienestar, lo que decía Teresa, es psicológico, físico y social. Y para terminar, decir que tenemos herramientas. Y esas herramientas hay que utilizarlas. Algunas las ha dicho Teresa. Tenemos que coger y participar en los planes de prevención. Los planes de prevención se deben hacer cada cuatro años con la legislatura. Llega una legislatura y lo mismo que los planes de igualdad. Un plan de prevención se puede hacer para cuatro años perfectamente con la política en salud laboral que quiero seguir en mi empresa de cada cuatro años. Muy bien. Pero la evaluación se debe hacer anualmente. Y anualmente tenemos la obligación de ver qué cosas hemos hecho en este año y cómo las hemos hecho. Evaluaciones de riesgo, accidentabilidad, control de la accidentabilidad, tenga baja o no tenga baja, enfermedades comunes y nos digan que son datos que no se pueden dar. Los datos se pueden dar. No hace falta que me digas nombre y apellido. Ni siquiera necesito, si no se puede, decirme las enfermedades concretas. Porque muchas veces, es verdad que ahora, se pueden llegar a desconocer. Pero tenemos que saber cuál es, en los colectivos, en un colectivo, cuánta accidentabilidad se ha producido. ¿Cuántas enfermedades y bajas se están produciendo? Porque esos datos casi siempre han notado cuando nos hablan de asentismo. Pero nosotros tenemos que verlo desde la otra perspectiva, desde los riesgos y comerciales. ¿Qué está pasando en un colectivo donde de pronto se producen muchas bajas? Ahora mismo lo estamos viendo en temas, por ejemplo, agencias de viajes. Hay sitios donde las compañeras y los compañeros están sufriendo un estrés continuo. Estamos viendo cómo desaparece tu empresa, tu puesto de trabajo, los seres. Servicios sociales, que voy a contar, lo mismo. Sitios donde además de que han bajado el número de trabajadoras, ha aumentado la ratio de personas a las que atienden. Y encima con una ley, un proyecto de reforma de ley de las administraciones locales que pone en la espada de Damocles a los servicios sociales. La gente que está trabajando ahí, está trabajando con un grado de tensión y de estrés que mantenido en el tiempo, lo único que hace es perjudicar física y psicológicamente. Estados de ansiedad, estados de depresión. Y eso hay que controlarlo. Y hay que controlarlo a través de la vigilancia de la salud, de los reconocimientos médicos. Tenemos que empezar a hablar de los reconocimientos ginecológicos en aquellos sitios donde no se tengan. Tenemos que empezar a hablar de la densiometría, que es una prueba que se puede hacer. Y que lo que mira es la densidad de los huesos. Y que en el caso de las mujeres, a partir del climaterio, tenemos una bajada de calcio tremenda. Tenemos una descalcificación de huesos tremenda. Y padecemos mucha más posibilidad de tener osteoporosis. Y una mayor accidentabilidad en el puesto de trabajo. Y de eso tenemos que hablar en salud laboral. Y como decían las compañeras, obligar que todos esos informes que pedimos, nos los den desagregados por sexo. Y con el tiempo, por edad. Porque no es lo mismo los riesgos que sufrimos con 20, con 50. Ni los hombres, ni las mujeres. Y tenemos que utilizar más la inspección de trabajo. Y no solamente para denunciar un accidente de trabajo. Sino para denunciar los riesgos psicosociales. Cuando no se hacen las evaluaciones de riesgo. Cuando no se ponen en marcha los protocolos de acoso que ni una sola empresa no debería de tener. O sea, deberíamos de tener en todas las empresas protocolos de acoso. De acoso laboral y de acoso sexual. Y en contra de la discriminación. De la evalucación de la discriminación por razón de sexo. Hay que tener esos protocolos. Y hay que obligar a que se pongan en funcionamiento. La formación imprescindible. La información. Hoy no me voy a meter con el tema del acoso. Porque eso daría para una jornada. Pero mirad, los delegados y las delegadas de prevención no podemos permitir que ni un solo compañero, ni una sola compañera, con los tiempos que corren, se acerque a nosotros. Y decirles que eso no lo podemos ver. Que eso es muy difícil. Que hay que demostrarlo. No. Información. Asesoramiento. Acompañamiento. Si no sabemos, preguntamos. Acompañamiento. Las personas que están pasando por una situación de depresión y ansiedad necesitan que se les acompañe. Que se esté con ellas. Que nos molestemos. Que alguna vez cojamos el teléfono y les llamemos y les digamos. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo echar una mano? Hay teléfonos de contacto. Tenemos técnicos de prevención. Tenemos gabinetes, conciertos con gabinetes psicológicos. No os dé vergüenza decirle a un compañero o a una compañera que utilice sus servicios sociales, su salud mental, su médico de cabecera. Todo eso luego nos va a dar una información, unos informes que lo vamos a poder utilizar tanto en la empresa como fuera de la empresa. A veces lo que no se ha hecho también es una prueba. Todo lo que pidamos, pedirlo por escrito, por favor. Pedirlo por escrito. Pidamos que no se ha hecho la evaluación de riesgo psicosocial, por escrito. No tenemos protocolo de acoso laboral, por escrito. Hay un compañero que está sufriendo una situación de estrés y que no se mira la organización en su puesto de trabajo, por escrito. Cuando no nos contesten a la inspección de trabajo, estamos creando pruebas. Nada más. Solamente recordaros que hasta el Código Penal, en su artículo 316 y en el 317, viene ahora a desarrollar el artículo 40.2 de la Constitución, en el que habla de la salud laboral. En el que habla de que los poderes públicos tienen que velar con la salud laboral de las plantillas. En el que se habla de que los empresarios tienen una responsabilidad penal sobre los accidentes, sobre la mortalidad. Y tenemos que empezar a hablar y a reivindicar que también sobre las enfermedades profesionales cuando se hace una dejación de la prevención. Muchísimas gracias.